Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. Les juro que no tenía hoy intención de hacer vídeos. Quería dejarles descansar y también descansar un poco. Por las noches ya les vengo informando en el programa Goles de mi buen amigo Pedro Pablo Parrado, de todo lo que va ocurriendo en el Barça, pero bueno, a ver si un par de días podemos estar sin hacer vídeos. Descansa de mí la gente y yo descanso también. Pero no, es imposible. En Camp Barça eso es imposible, eso es una utopía. Es una utopía. Mateo Alemán, invitado a dejar, a marcharse del área deportiva. El lunes, el señor Laporta y, cómo no, el señor Juste, la sombra del señor Laporta, comunican a Mateo que va a ser Deco el que se encargue de dirigir la dirección deportiva. Muy bien. Entonces, me pueden explicar, ahora los medios afines están recogiendo información desde el propio club y se conoce que les han dicho que están reestructurando el área deportiva y tal y cual. No me lo creo. Perdónenme, no me lo creo. Improvisación pura y dura. Todo esto es improvisación pura y dura. A santo de que hace un mes y pico Mateo Alemán se marcha o se iba a marchar a la Premier y de repente vuelve diciendo que el Barça es lo más grande que hay en Europa para terminar con esta noticia. ¿A qué están jugando? ¿De qué va todo esto? ¿Qué pasa? ¿Que el señor Mateo Alemán no traga la forma de trabajar de Deco y sobre todo la del presidente? Puede ser. A mí me consta por lo que me dicen hace un rato desde fuentes cercanas al club que Mateo no aguanta la forma de actuar de Laporta ni de Deco. Que él tiene una forma de ver el tema de la plantilla sobre todo con la gente joven que eso a mí sí que me inspira confianza aunque reconozco que Mateo Alemán lo hemos lo han lo hemos no lo han subido en pompas de oro algunos con algún interés que desconozco es un buen profesional un buen tipo pero tampoco ha roto moldes en el FC Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? Que no se aclara. ¿Qué quiere decir esto? Que no están comentándonos las cosas como son. No están reestructurando nada ya sabían desde hace mucho tiempo que el señor Laporta se quería quedar con el señor Deco con Pini Zavi Zavi Pini Zavi y y Méndez. Este es el triángulo que quería montar el señor Laporta. A Laporta se le han marchado todos los grandes espadas profesionales. mató no era santo de mi devoción pero se marcha un tío que es en cuestión de hablar o de hacer de interlocutor todo el mundo hablaba de que era muy válido. Ahora resulta que ya no vale. Ahora es Deco el que tiene que hacer toda esa operación. Hemos pasado de un trabajo que hacía Jordi Cruyff me refiero a Deco de plataforma de enlace con la plantilla con Xavi a ser el director total del área deportiva. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Que Mateo Alemán no está de acuerdo con la forma de actuar de Laporta y de Deco sobre todo con la de Laporta? ¿Y que se siente el hombre sin ninguna fuerza ni ninguna motivación para seguir o para hacer cosas? Pues posiblemente. Esto es lo que me cuenta. Que lo quieran desmentir o no es cosa de ellos. El caso es que ya tenemos bombazo informativo. Pero ya no antes de la competición. No, no, no. En medio de la competición oficial. Y los de siempre estos que chupan los pies a Laporta ya están ya están diciendo que los que van a hablar mal del presidente están preparados y cosas de estas. Y resulta que no tienen ni puñetera idea y no saben de qué va la vaina. Y mienten constantemente a la gente que les escucha. El de la secta, el de León... Bueno, el de la secta es un cara dura porque se escuda en una pantalla, con unas imágenes, perdón, unas fotos para sacar su voz. Pero no tiene lo que tiene que tener para dar la cara. Y el de León pues es... Pues qué quieren que les diga yo. Es uno de estos que quiere hacerse notar. Aquí en el centro de España prácticamente pues voy a hacerme notar aquí porque yo, porque tal. ¡Hola, amigos! Y si lo oyes... Este es un tío que no tiene ni puñetera idea de lo que dice. Y ya están chupándole los pies a Laporta porque saben que aficionados, simpatizantes del Barça, incluso laportistas, hoy se han quedado completamente con la cara descompuesta. Porque nadie se esperaba lo de Mateo Almey. Y si alguno se lo esperaba es porque se lo habían soplado antes. Y ha estado en silencio hasta hoy. Es una tomadura de pelo. es algo por demás. No tiene palabras lo que está pasando en el Barça.